Si me estás viendo de otro país, te quiero contar que en Uruguay no hay libertad en los medios de comunicación. Fundamentalmente en los medios de comunicación importantes, los que se escucha es la voz del poder. Es la voz oficial, es la voz del gobierno. Si tú escuchas una radio, un canal de televisión, normalmente lo que vas a escuchar es la voz del Frente Amplio. Fundamentalmente. Y si no, en tertulias lo que vas a escuchar es la voz del Frente Amplio y la voz de otros partidos políticos. La población en general no sabe esta treta. La población cree que cuando hay mesas de diálogo hay gente común y corriente, gente de las fuerzas vivas, gente del pueblo opinando sobre todos los temas. No. Eso pasará en otros países. En Uruguay no. En Uruguay están los diferentes partidos políticos. O sea, se protege a una corporación. Se habla desde una corporación de poder. En tertulias hay lo que normalmente se trata es de personas que defienden a diferentes intereses políticos. La población en general no se da cuenta de eso. Y uno que sí lo sabe, las escucha, pero muchas veces masticando bronca. Pero las escucha. El otro día en una tertulia radial, uno de los defensores del Frente Amplio, por supuesto que no se presentan como yo soy defensor del Partido Nacional, yo soy defensor del Frente Amplio. No. Así actúan. Bueno, el otro día escuchando a un defensor del Frente Amplio, decía muy apesadumbrado, muy afectado, pobre, la gran deuda que dejó Macri, que se metió con el FMI y endeudó al pueblo argentino en 56 mil millones de dólares. Siempre me digo, ya que se preocupan tanto de la deuda de Macri con el FMI, que está perfecto, endeudó al pueblo argentino, perfecto, pero ya que sos uruguayo, ¿por qué no te preocupás por lo que endeudó el Frente Amplio, por la deuda pública del Frente Amplio en Uruguay? Esta cifra no te la dice nadie. Esta cifra no la vas a escuchar en ninguno de los programas de radio importantes, en ningún canal de televisión importante a nivel nacional. Hoy, datos oficiales, Banco Central del Uruguay, entre capital e intereses, 57 mil millones de dólares de deuda. Uruguay tiene una deuda pública hoy de 57 mil millones de dólares, un pequeño país con una población micro al lado de Argentina. Por lo tanto, somos nosotros los uruguayos que con nuestro lomo tenemos que soportar esa deuda, tenemos que soportar un costo de vida imposible, porque el Frente Amplio triplicó la deuda pública que recibió de manos de Jorge Valle en el 2004. Jorge Valle le dejó una deuda pública que entre capital e intereses era de 19 mil millones de dólares. Hoy la triplicó el Frente Amplio a un nivel récord en toda la historia, porque el Frente Amplio lo único que ha hecho es generar deuda. Todo lo que tenemos es por deuda. Estamos endeudados, estamos quebrados. Este es un país fundido, lo fundió el Frente Amplio. Quiero que te quedes con ese número, datos oficiales, datos oficiales del Banco Central del Uruguay. Entre monto de deuda más los intereses, entre capital e intereses, 57 mil millones de dólares. Recibieron un Uruguay con 19 mil millones de dólares. Les voy a decir algo. Hoy, lo que se debe solo de intereses, no de capital, solo de intereses, gracias al Frente Amplio, solo los intereses hoy, en 2019, superan a toda la deuda pública, toda, capital más intereses, que debíamos en el 2004, cuando el Frente Amplio recibió el poder. Cuando en el 2005 fueron gobierno. Eso es la verdad. Esa es la verdad.